Buenas tardes, mi nombre es Anaida y soy portavoz de la Universidad OIEM y como podrán notar, hoy día 25 de julio, el segundo de un paro, ya que en esta universidad se nos informó de que el estudiante que terminara en el periodo mayo-agosto podría iniciar el monográfico, pero resulta que nos dieron una información en conjunto y nosotros no podemos iniciar el monográfico para poder graduarnos en diciembre. Nos podrán notar un grupo de compañeros que nos hemos reunido aquí para exigir una respuesta que se nos quede entrar al monográfico. Lamentablemente, este paro va desde hoy hasta el sábado, que es la supuesta reunión por las personas encargadas de duchos monográficos. Muchas gracias. ¿A qué universidad perteneces? ¿De qué recinto? Oye, de Puerto Plata.